Queremos dar a conocer que estos concejales hemos pedido hoy día al Pleno del Consejo Municipal se le otorgue licencia al concejal Luis Miguel Fernández, REA, debido a esta situación de los vínculos supuestos que están realizando con autoridades ya electas y no en temas de campaña, sino durante la gestión. Los videos han sido públicos y en este tenor para que se siga el proceso de devolverle la honorabilidad al Consejo Municipal es que nosotros estamos solicitando al Pleno, se le otorgue la licencia respectiva a nuestro colega concejal para que él pueda defenderse. Esto no es una acusación, esto es simplemente que él tenga la potestad y la libertad y el derecho de defenderse, pero sin dejar mancillado el honor de nuestro Consejo Municipal. Por otro lado, informarles que dentro de este mismo proceso nosotros ya hemos ingresado al Tribunal Electoral un requerimiento para que se investigue los vínculos que pueda tener la sigla de UCS y cualquier miembro de esta agrupación política con el narcotráfico. Este es nuestro requerimiento que ya fue enviado, ya ha surgido un efecto y la presidenta del Tribunal Electoral ha remitido al presidente del Tribunal Electoral Nacional la misma nota indicando de que se proceda a la investigación. Lo estamos haciendo de acuerdo a ley, esto no es capricho, esto se debe hacer. No nos olvidemos que en la década de los 80 nosotros sufrimos el flagelo del narcotráfico en esta ciudad, sobre todo. Y el narcotráfico se llevó vidas de ilustres hijos de nuestra ciudad. No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir. En ese sentido, como Consejo Municipal y como concejales, nosotros estamos proponiendo que este Pleno tome las acciones suficientes y necesarias para ponerle coto a este crecimiento que se está dando del narcotráfico. No podemos permitir que nuestra ciudad, siendo la primera del país, se mansille con temas del narcotráfico. Y si el alcalde municipal no va a tomar las acciones necesarias, nosotros lo vamos a hacer. Y si el alcalde está relacionado con estos casos y está vinculado con el tema del narcotráfico, nosotros lo vamos a exponer. Y la ciudadanía es la que tiene que saber quiénes lo están gobernando.